Muy bien, así que es momento en el cual el señor Parro Coppete viene precisamente a brindar la bendición hacia la Sagrada Imagen de San José Patriarca. Adelante, por favor. Buenos días, todos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Se dan todos buenos días. Soy el Padre José Borja, me acompaña el Padre Ángel Hernán García. Qué bonita esta fiesta, ¿verdad? Que organizamos. Uno, dos, sobre todo en este contexto de la celebración de nuestro santo patriarca, el señor San José. Como ustedes saben, nosotros somos josefinos. Todo este lugar, don San José, la brigada. Somos josefinos de corazón, porque lo amamos, porque acudimos a él. Él fue un buen padre, fue el padre de Jesús, fue justo, fue obediente. Así también nos invita a nosotros a hacer eso, no a ser obedientes, a ser justos, a ser personal de bien. Y sobre todo a los papás, a los papás que sean responsables. A eso les invita el señor San José. Entonces, un gusto saludarles. Saludando también a los organizadores de esta actividad. Han organizado año con año esta festividad en honor a San José. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tu palabra santifica todas las cosas. Te pedimos que te digne bendecir esta agua, con la cual va a ser bendecida la imagen del señor San José. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor San José, digno esposo de María y Padre virginal de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San José, digno esposo de María y Padre virginal de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San José, digno esposo de María y Padre virginal de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, tú que te manifiestas a través de la figura de los santos, especialmente de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y luego de San José, te pedimos que en este momento bendigas es esta imagen de San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de las familias, para que las personas que estén en torno a ella, guarden tus mandatos, te obedezcan, y alcancen por la vocación de tu nombre, la salud del alma y la salud del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, en la herencia de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres en la herencia, fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a la Trinidad del Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Honra a la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José. ¡Que viva San José! ¡Que viva San José! ¡Que viva San José! A ver, ofrecámosle un aplauso a nuestro Patrono, el Señor San José, para que él nos cuide. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bien, un gusto saludarlos pues nuevamente, y les deseo que pasen unas felices fiestas. Ahora recordemos también que estamos empezando la Semana Santa. Es domingo de Ramos, ya lo decía por ahí el animador, que estamos iniciando la Semana Santa con este día especial en la que bendecimos los Ramos, ¿verdad? Acordarse de bendecir Ramos. Aún tenemos misas aquí en nuestra parroquia. En Belén tenemos misas a las cinco, perdón, y a las seis de la tarde en San José de la Brigada para quienes gusten asistir. El Padre Ángel le va a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompaña siempre. En la alegría del Señor, continuemos en paz. Fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso para San José Patriarca. Un día maravilloso, un día especial que vamos a vivir el día de hoy. Muchas gracias a los señores párrocos que nos han acompañado el día de hoy para bendecir la imagen de nuestro Patrón, a quien hoy veneramos, a quien hoy le agradecemos y a quien ante sus pies nos postramos, reconociendo su habilidad como Padre y pidiéndole nos pueda bendecir desde el cielo para continuar con su ejemplo. Así es, Alan Agustín Juárez, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Agradecemos a los párrocos de la Iglesia de San José. Por supuesto, muchas gracias por el acompañamiento. Además, es algo muy particular porque en años anteriores, pues, yo he estado acá presente y es la primera vez que vienen ellos a bendecir precisamente. Y, como le dijera yo, Alan, frente a todo el público, pues, la imagen de San José Patriarca. Así que, vamos a iniciar casi, mi amigo Alan. A ritmo de sones. Muy bien. Bueno, vamos por ahí saludando antes de iniciar. Nuestro querido amigo Estuardo Velázquez, de parte de Leslie Vicente, desde San José Pinula. El saludo muy especial para Estuardo Velázquez, de parte de Leslie Vicente, desde San José Pinula. Mi querido amigo, Alan Agustín Juárez. Muy bien, entonces, estamos preparados para poder iniciar con esta fiesta en el nombre de Dios. Y en el nombre del patriarca San José, vamos a iniciar presentando a las parejas del convite San José La Brigada los más chingones y la música de los atrevidos. Marín Borquista, la voz de Sunil. Iniciamos. San José Patriarca Esposo de la Santísima Virgen María Padre En esta tierra de nuestro Señor Jesucristo Hoy todos los que somos testigos de tu amor, de tu bondad Y conocemos tu ejemplo, te damos gracias Te brindamos ese agradecimiento que nace del corazón, porque las circunstancias no han sido buenas Porque han habido momentos difíciles Porque han habido momentos de desesperación, donde hasta incluso la propia fe se pone en duda Porque han habido momentos de desesperación, donde las fuerzas del físico a veces ya no dan Pero hace más de dos mil años nos dejaste el ejemplo de cómo ser padre Tomados de la mano de Dios Confiando en su palabra Y confiando en su ejemplo San José Patriarca Tú conoces el corazón de cada una de las personas que se encuentran acá el día de hoy Te pedimos con toda el alma Que puedas atender la pregaria de cada uno Puesto que nosotros sabemos Aquella necesidad que tenemos Aquel deseo de nuestro corazón Que hoy te pedimos Nos encomendamos a ti Sabiendo Que has bajado del cielo para bendecir a cada uno de los integrantes de este convite A cada una de las personas que ha preparado esta celebración Esperando que tu nombre sea conocido por aquellas personas Que no se han acercado y que no han conocido de tu amor Buscando Que las nuevas generaciones puedan entender Ese amor que has tenido por nosotros Hoy te encomendamos a las parejas de este convite Hoy te pedimos de todo corazón Que puedas brindar las fuerzas necesarias Para cumplir con esta misión Hoy pedimos Que la semilla de esta tradición tan maravillosa Pueda alcanzar a aquellos Aquellos que no la conocían Que sepan que esta es la forma de agradecer Cuando a veces las palabras se nos acaban Cuando a veces De viva voz Ya no tenemos palabras para agradecer Gracias señor San José Gracias patriarca de la Sagrada Familia Permítenos seguirte a cambio Brinda bendiciones A los conviteros que están danzando el día de hoy Y que inician de esta manera su baile El aplauso para las parejas de este convite Venga el aplauso, venga el aplauso, venga Muchas gracias mi querido amigo Alan Con este son Llamado el torito Queremos Recordar A todos Nuestros seres queridos A todos aquellos que En años anteriores Tuvieron a bien Bajo la protección y bendición De Dios Todopoderoso De estar en este plan terrenal Escuchando Estas hermosas melodías En una fecha como hoy Queremos recordar Aquellos fundadores Del convite San José la Brigada Que ahora Lo único que nos acompaña De ellos son sus fotografías Y en el corazón Y en nuestra mente El recuerdo De lo que fueron En nuestra vida Pero que también Debemos agradecerles Por El esfuerzo que hicieron Para dejarnos Materializado este sueño En esta hermosa creación En esta hermosa creación Llamado Convite El convite San José Por ende Queremos Por ahí Que bueno Reconocer el trabajo Que se ha realizado Durante muchos años Y que fue destinado Para esta hermosa colonia Y que hoy Los descendientes El linaje Los patojos Como decimos Comúnmente Guatemala Son los que continuaron Con esta herencia Perdónenme usted Si todavía No tenemos A bien el nombre El nombre completo De nuestros Queridos difuntos Pero Entre ellos Podemos recordar A la gente Que hizo posible Esta creación A el recordado Pedro Velázquez A nuestros queridos amigos También de la colonia A Lodebran A Jeremías Chabalé A Ramón Alvarado A Anacleto Reynoso A muchos integrantes Que por años Estuvieron Formando filas En este lugar Especialmente A uno de los fundadores A Manuel Conoz Quien también Estuvo Formando Estas filas Y creyendo En el Si se puede Y si se pudo Y ahora El linaje De los Velázquez Conoz Y conoz Y que Y bache También Están acá En la pista De baile Formando Esta magnífica Presentación Por ello Te agradecemos Corazón del cielo Y de la tierra Padre Todopoderoso Nuestro creador Y formador Por permitirnos Por permitirnos Un año más De presentación Bajo estos Hermosos Trajes De igual manera Queremos Queremos Agradecerte A ti Con ese Homenaje Bailable Oh poderoso San José Patriarca Venimos Ante ti Ante Ese silencio Que te caracteriza San José Para agradecerte Todos Los días Que han sido Posibles Estas Maravillosas Presentaciones Acá en San José La Brigada Venimos A agradecerte Porque Bajo tu protección Que es tan grande Tan fuerte Y tan inmediata Venimos A pedirte Y a rogarte Poderoso San José Que intercedas Con nosotros Ante Dios Padre Todopoderoso A ti Confiamos Todos Nuestros Pesares Poderoso San José Hemos venido Hemos venido A entregarte Este humilde Homenaje Bailable El humilde Homenaje Que solo Los conviteros Y conviteras Podemos traer Ante el patrón De nuestra Devoción Y ante Nuestro Señor Jesucristo Para demostrar Todo lo que nos Han brindado Todo lo que nos han brindado Del patrón San José Fuerte los aplausos Por favor Señoras y señores Venga Fuerte los aplausos Alan Hoy es un día de fiesta Hoy es un día de fiesta En la brigada Hoy Este punto de reunión Es el sitio Donde decenas de corazones Le agradecen A San José A través de este baile Que maravillosa Es nuestra tierra Donde tenemos Estas expresiones Donde lo divino Y lo humano Se pueden unir Donde A través del baile Y con el acompañamiento De las notas De estos hermososones Le rendimos Ese merecido homenaje Al patrón De esta colonia Sus calles Sus banquetas Y los hogares Hoy es un día de sentimientos encontrados La nostalgia Por los seres queridos Que se nos han adelantado El nerviosismo Por realizar Una presentación impecable En la manera de lo posible Para que todo el público Para que todas las personas Reunidas en este lugar Puedan disfrutar Y quedarse maravillados Con este arte tan especial Único en el mundo Alegría Por supuesto Porque Dios bendice Al dador alegre Y hoy Todos los integrantes De este convite Han salido Han dejado Sus ocupaciones Para ofrendar Este baile Y hacerlo Con toda la alegría Del mundo Con todo el corazón Porque si no fuera así No tendría ningún sentido Estar acá reunidos El día de hoy Pero sobre todo Sobre todo Los sentimientos Antes descritos Hoy sobresale Este agradecimiento Que sentimos Por tanto Que hemos recibido A veces no merecido Lo reconocemos Somos seres humanos Nos equivocamos Y de repente Nos vamos Por el camino incorrecto Pero hasta ahí En eso se encuentra San José Patriar Interviniendo Para borrar toda mancha Ante la presencia Del supremo creador Así son las fiestas En nuestra Guatemala Así es la devoción De este pueblo Así Le decimos Al patrón De nuestro pueblo Y de nuestro corazón Muchas gracias Es un honor El estar acá Y honor más alto aún El portar Esos hermosos trajes Como lo decía Un gran amigo Que lastimosamente Ya no se encuentra En este plano Ser convitero Es un lujo Que no cualquiera Se puede dar Pues bien Pues bien Hoy los integrantes De este convite Se dan el lujo El lujo De portar Estos maravillosos trajes Piezas de arte Piezas de arte Piezas de arte Inspirados Piezas de arte De rendirle De esta fiesta De esta fiesta especial Gracias a José Patriarca Gracias a Dios Todopoderoso Por un día más Bendice a todos los presentes Y danos Danos la alegría Que solamente estas tradiciones Nos pueden dar En este pedacito de tierra Que nos han regalado En esta hermosa Guatemala Maravillosa esta primera presentación Este homenaje Teniendo enfrente Y antes que nadie A la imagen del patrón A quien hoy se le brinde agradecimiento Yo les quiero pedir el aplauso Para las parejas del convite Por favor venga el aplauso Para todos los integrantes del convite Muchas gracias Muchas gracias A todos los patrocinadores Colaboradores Y organizadores de esta fiesta Muchas gracias Por dedicar su trabajo A esta colonia Pero especialmente A nuestro supremo patrón A quien hoy nos encomendamos Una fiesta especial Muchas gracias ¿Dónde está el aplauso Para las parejas del convite? Por favor venga el aplauso Venga el aplauso Venga Yo creo que ese aplauso Es muy corto Muy pequeño Muy triste Necesitamos Que nos regale El aplauso 100% relajero Para todos estos patogos Y patogas Por favor ¿Usted sabe cómo se hace? ¿Sí? ¿Ya lo sabe? Gritos, aplausos, silbidos Haciendo todo tipo de relajo A la cuenta de uno Dos y tres ¿Dónde está el aplauso? 100% relajero Más o menos Pero ahí vamos a ir avanzando Del resto del día ¿De acuerdo? Así que nos vamos a ir entonces Con lo que será Música Bailable Ya tenemos el género musical Mis queridos amigos De la primera pareja Sí, por ahí quiero saludar A mi querida amiga Kimberly Morales También a Elvira Puak Y por supuesto Por ahí quiero saludar A Eli Ortiz Por ahí El saludo muy especial Para ellos también Quieren ya están con nosotros Acá en esta Magnífica presentación Así que gracias A todos también Los que aceptaron Ya la invitación De venir a disfrutar Con nosotros En esta oportunidad Acá a San José La Brigada En el lugar No acostumbrado Pero también ya El convite San José La Brigada Los más chingones Precisamente En la pista de baile Pregunto yo ¿Dónde está el aplauso? 100% relajero Alan Qué maravilla Señoras y señores Ahora sí Iniciamos Con la alegría De este domingo A través de Discambio y Producciones El convite San José La Brigada Los más chingones La música En los atrevidos Del momento Marimba Orquesta La voz De Zeril Eso Vamos a bailar Con los carajitos Ahí Disculpando Con los carajitos Eso La familia chavardia y el amigo Chavardia de eso es de julio de julio y el amigo Mario Chavardia Jino Rompa Mario El buey chito que no va a llegar a tu par de chavardia vamos a pasar con ese buey chito que te voy a buey chito que te va a gozar Y a gustar Pero con las gotas Y no, se atrevió Ahora sí Con la risa del Velázquez Saludos Ahora la familia Contra Jai Saludos La penúltima pareja Saludos Con la mis compas Esta noche Saludos Vamos a llamar a Cadeo Ciney Y ahora vamos a llamar Comiste y dueña Que se mantenga Orlando Ciney Y las familias cominteras Desde Mistas Santas Gracias Saludos de Sanche Pero ahí nos están Mitorizando Con la familia Chabal Amigos de San Juan Saludos de Peque Música 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 Ok, damas y caballeros, saludos oficiales y vengan a los amigos que ya nos acompañan, a los amigos organizadores de gran alegría, a los amigos del convite, saludos oficiales ahí, a toda la pareja, si les da paz y bonito, vamos a pasarla súper bien y la voz de sonido para todos ustedes. Bienvenidos, con placer, no hicieron. Ok, sabrosa. ¡No es atrevido! El Amor de Zuri Julio Chavaco Julio Chavaco ¡Adiós, chulo! Tampoco se fue con el libertad Yo lo tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia Sé que te voy a encantar Pero yo creo que te no está Y yo quiero hacerte enojar Te voy a bailar una cumbia Sé que te voy a encantar Se que no voy a encantar, es porque es suyo Se que no voy a encantar, es porque no tengo que calmar Yo voy a tocar una cumbia, se que no voy a encantar Pero voy a poner venenosa, no quiero hacer de enojar Yo voy a tocar una cumbia, se que no voy a encantar Llega la cumbia, la cumbia caliente A quienes me encuentran una cumbia caliente, para que todo lo se mueran A quienes me encuentran una cumbia caliente, para que todo lo se mueran A quienes me encuentran una cumbia caliente, para que todo lo se mueran A quienes me encuentran una cumbia caliente, para que todo lo se mueran A quienes me encuentran una cumbia caliente, para que todo lo se mueran A quienes me encuentran una cumbia caliente, para que todo lo se mueran A quienes me encuentran una cumbia caliente, para que todo lo se mueran A quienes me encuentran una cumbia caliente, para que todo lo se mueran Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando el calado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando con el chavo Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecer Todos salieron el comité Y se están a la vista Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando el calado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando con el chavo Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecer Para amanecer el calado con el chavo De la voz de Sony Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Queremos hablar siempre hasta la parejita del convite Desde la primera hasta la última pareja A los amigos aquí vecinos de esta localidad Amigos visitantes, bienvenidos Que por acá nos acompañan Queremos desearles las mejores de las mañanitas Para todos ustedes, amigos de acá, de este lindo lugar Vamos con esto, para convencer Dicen Vamos a ver, amigos, Romínio, soy Pate Con los especiales ¡Gracias! 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 Gracias ahí por los aplausos también Amigos que por acá nos acompañan Gracias por su buena presencia A todos ustedes amigos organizadores De esta gran fiesta A los amigos de la Junta Directiva también Gracias ahí por invitarnos Qué gustazo dormir por compartir nuestra música Música que les traemos Maripa y Orquesta, La Voz de Sudil en vivo Para cada uno de ustedes Vamos con esto Para comprecer peticiones ya Ok, vamos haciendo con temas de los especiales A petición de los amigos del convite Y con mucho gusto vamos presentando Para que sigan juntando ahí en la pista Para todas las parejas Vamos con la haciendo, díselo Camila de la Brigada Ven por mi voz De tu lado Vida mía Porque yo he visto Y no he detenido en tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño De tu corazón Y ahora, Díselo Cumpriré con mi dolor Y mañana, Díselo En tu corazón Cuando ya lo he reanudó Por eso quiero prepararme de tu lado Lo que se impede para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoran con locura el corazón Bésame y toma en mi culpa y luego es tuya Hasta empegaremos con el vino de tu pasión Y te vas a cumplir Pero con la voz de sufrir No se ha atrevido Y te vas a cumplir Y te vas a cumplir Dejando mi alma unida Y toda sola sorrir Y vas y me dejas Por inmenso dolor Recuerdo importante Y acelerado de tu amor Y te vas a cumplir 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 Hace tanto tiempo que nabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país, doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mis pasos, respirando el aire que un mil zapanes dije para ti. Hace tanto tiempo que nabas aquí, de cruce mi guerrilla y nunca te vi, ahora que te encuentro tan cerca de mí, te fui a fotos en fotos, de amigos, de amigos que nunca me hablaron de ti, ya eres tú la mujer de mi vida, pién tan sencillo. Tengo el que caja en tus vida. ¿Qué tal si tratas al último en la vida? Al que me quedas, al que no sabe nada A este hombre que te mandó el destino Y que te asusta y no quieres mirar Te bajo el robo, a veces hay diamantes A ver los ojos te invito a comprobar Que aquí en mi alma tú brillaras mucho antes Que tus estrellas empezaran a liar Te bajo el robo, a veces hay diamantes A ver los ojos te invito a comprobar Que aquí en mi alma tú brillaras mucho antes Que tus estrellas empezaran a liar A ver los ojos te invito a comprobar A ver tú estás iluminando de la vida A ver los ojos te invito a comprobar 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 A ver los ojos te invito a comprobar